¿Qué pensarían si les dijera que en internet existe una comunidad que supuestamente se dedica a dar tips para que las personas bajen de peso y no terminen siendo gordas? Y lo de cómo perder 7 kilogramos en una semana y 3 días. Y lo peor del asunto es que la forma en la que supuestamente le enseñan a la gente a que termine bajando de peso es haciendo dinámicas bastante extrañas. Entre ellas, el hacer hilos en Twitter insultando a las mujeres con obesidad para que esas personas se den cuenta de que no tienen que terminar siendo como ellas. Y lo peor del asunto es que esta dinámica es la más normal que suelen hacer. Así que, bueno, ya se tienen que ir imaginando cuál es la peor. Así que es por eso que de verdad les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy hablaremos sobre la comunidad de Twitter y contaremos las cosas tan absurdas y degradantes que se dedican a decir y hacer en internet simplemente para bajar de peso. A ver, honestamente había conocido cosas extrañas y raras en internet pero nunca llegué a imaginarme algo tan raro como esto. Y es que de verdad no les miento cuando les digo que esta comunidad de Twitter, por lo menos para mí, es una de las más asquerosas que existe. Pues lo único que logra estando en internet es literalmente causarle inseguridades a las personas y joderles la vida por completo. Pero antes de contarles el por qué pienso que esta es una de las comunidades más asquerosas de todo internet, primero tenemos que saber quiénes son y por qué cariño estoy hablando de ellos. E de Twitter es una comunidad de personas con TCA, un trastorno de conducta alimentaria que afecta la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal. Entre estos trastornos podemos encontrar los más famosos que son la anorexia y la bulimia. Y esto se los cuento meramente para que puedan saber las personas que suelen estar en esta comunidad. Evidentemente existe un grupo muy grande de personas que aún estando en esta comunidad no sufren de estos trastornos. Y es justamente ahí donde realmente radica el problema de todo esto. Pues mayormente lo que le incita a la comunidad a estas personas es el hecho de que terminen bajando de peso incluso si lo tienen que hacer de formas no saludables. Que, por cierto, son las formas que utilizan la mayoría para no terminar autopercibiéndose como personas gordas. Entre todas estas formas para nada saludables que estas chicas utilizan para terminar bajando de peso podemos encontrar el fast. Que básicamente vendría siendo el no comer absolutamente nada durante varios días. Incluso, algunas de todas estas personas terminan celebrando el hecho de tener ayunos durante varios días para terminar bajando de peso. ¡Mañana toca ayuno todo el día! Y lo peor del asunto es que lo terminan contando como si fuera algo que tuvieran que festejar. Pero esta práctica del fast no es lo único que utilizan estas chicas para automotivarse a bajar de peso. Pues parece ser que en toda esta cultura llamada de Twitter existen distintas dinámicas que también utilizan estas chicas para no terminar siendo gordas. Y digo gordas porque es la forma en la que estas chicas ven a cualquier otra persona que no pese menos de 20 o 30 kilos. Entre todas estas dinámicas completamente autodestructivas podemos encontrar la syspo. Que básicamente son inspiraciones que estas chicas utilizan de distintas formas para no subir de peso. Entre esas inspiraciones existen algunas que son las más conocidas. Tinspo, Bonspo, Detspo, Patspo y Mispo. Cada una de ellas tiene un significado totalmente distinto. Tinspo, por ejemplo, son hilos que utilizan estas chicas para subir fotos de distintas mujeres que están por debajo del peso ideal para básicamente automotivarse a terminar teniendo un cuerpo como ellas. El Bonspo viene siendo lo mismo pero un poco más radical y extremo. Pues siguen siendo hilos de chicas que terminan subiendo fotos de mujeres extremadamente delgadas para terminar teniendo cuerpos como ellas. Solo que como su palabra lo indica son mujeres que en este caso ya no son delgadas sino que son personas a las que literalmente se le ven los huesos. Sí, literalmente la inspiración de estas chicas es puro hueso de Billy y Andy. Pues literalmente según ellas quieren terminar siendo como él. El Detspo viene siendo una mezcla de los términos anteriores que les estuve comentando. Pues siguen siendo hilos de chicas donde colocan a mujeres con extrema delgadez para terminar automotivándose a ser como ellas. Solo que el problema de esto es que las mujeres que suelen colocar en estos hilos son mujeres que están en estado terminal. Pues han llegado a un peso tan bajo que literalmente están en estado terminal. Y con eso nos podríamos ir a las otras dinámicas que suelen hacer estas chicas en Twitter. Entre ellas el Fatspo, que viene siendo también una inspiración para todas estas chicas pero con personas obesas. Es decir, estas chicas hacen hilos subiendo fotos de mujeres obesas para terminar inspirándose a no ser como ellas. Incluso una práctica muy común es el hecho de tratar mal a las mujeres obesas para que estas chicas se automotiven más a no ser como ellas. Desde mañana empieza la verdadera anorexia. Lleva más de 4 años diciendo eso la p*** borda de mierda. Te desbordas p*** esa, no ves que pareces deforme, ya deja de tragar. A todas les da asco estar cerca de ti. Solo te tienen lástima por gorda. Das pena haciéndote la linda, viéndote como tremenda rotoplas. Y obviamente todos estos hilos de fotos de mujeres con un poco de sobrepeso están acompañados de insultos completamente asquerosos. Pero el problema de esta dinámica ya no es el hecho de que utilicen fotos de mujeres obesas y terminen insultándolas para que las personas no terminen siendo obesas, sino que hay personas que ellas mismas exigen que por favor les hagan bullying para que terminen bajando de peso. Háganme bullying hasta que baje 20 kilos o me muera. Hacen hilos de insultos para gordas y motivarme. Que sean largos y muy fuertes. Los que veo por ahí no ayudan. No siento nada. Que sean así todo fuertesotes, porfa. Sí, amigo. Esta gente está completamente jodida de la cabeza. Pues ya no es el hecho de que estas personas estén dañándose a sí mismas con las cosas que dicen y publican en internet, sino que es más que evidente que todas estas cosas que hacen terminan jodiendo a personas completamente inocentes. Personas muy jóvenes que probablemente se dejen influenciar de las cosas que suelen ver en internet. Y que probablemente piensen que todo esto que están leyendo es lo correcto. Con eso podemos seguir a una de las dinámicas que realmente me parece de las más absurdas. Y esta es el mismo. Que básicamente se trata de colocar a una mujer gorda al lado de una foto de una mujer delgada. Evidentemente haciendo referencia a la mujer que no quieren llegar a ser y a la mujer con la que quieren tener el cuerpo deseado. El problema de esta dinámica en específico es cuando te das cuenta que los cuerpos que suelen colocar como mujeres gordas son cuerpos completamente normales. Pues las fotos de según estas chicas de mujeres que están gordas son literalmente cuerpos de mujeres que están en un peso ideal. Pero para estas chicas este peso ideal que tienen esas mujeres significa estar obeso. Lastimosamente y por desgracia todas estas dinámicas no son las únicas que se dedican a ser estas chicas en internet. Pues les puedo asegurar que hay muchísimas cosas peores que probablemente nunca terminemos conociendo de toda esta comunidad. Lo triste y más fuerte de toda esta situación es que toda esta comunidad va a seguir creciendo día con día. Pues cada día van a haber personas más crédulas que terminen creyéndose todo lo que ven en internet. Y probablemente terminen pensando que todas estas dinámicas e inspiraciones son realmente correctas. Y que incluso lleguen a pensar que una persona que se encuentra en su peso ideal es una persona gorda. Pero lastimosamente y por desgracia esto no va a cambiar. Por mi lado si de todo esto pudiera sacar algo lo único que podría sacar es un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta comunidad de Twitter es que no nos preocupemos por lo que digan los demás. Pues si estás en un peso completamente saludable no importa lo que digan las demás personas. No siendo más el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja de comentarios la frase. La única persona que tiene que aceptarme soy yo mismo. No siendo más les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. 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 Gracias.